Amaya, pero bueno, ¿qué haces ahora en el camino de Santiago? Que eres una campeona, tía, vamos. ¡A por ello! Y si te cuesta un poco, pues piensa en las hamburiñas, en los percebes, en el albariño, que igual caen cuando llegues a Santiago. ¡Venga! Un beso muy fuerte y mucho ánimo.